que tal amigos bienvenidos una vez más amigas y moronas en esta ocasión los quiero invitar a cocinar juntos unas deliciosas enfrijoladas son de lo más sencillo y quedan deliciosas así es que los invito acompáñenme y vamos a cocinar ya tengo aquí todos los ingredientes los iré comentando conforme los voy necesitando de todas maneras al final del vídeo tendrán como siempre la receta completa encendemos una olla medianita en donde nos quepan nuestros frijolitos molidos aquí vamos a añadir el equivalente a dos cucharas de aceite de oliva una vez que está ya caliente nuestro aceite vamos a sofreír en él dos dientes de ajo y nuestro trocito de cebolla esto es para saborizar nuestros frijoles que previamente fueron cocidos con media cebolla dos dientes de ajo en dos litros y medio de agua enseguida vamos a añadir en este momento añadire añadiremos dos tazas de caldo de pollo y subimos a la llama ahora que tengo integrado vamos a moler todo en la licuadora nos vamos a la licuadora y invertiremos en ella nuestros frijoles comenzamos a velocidad 2 en este momento vamos a añadir unos chilitos chipotles a mí me gusta mucho con chipotle si no lo quieres muy picoso ponle uno solo o incluso si no te gusta con picante déjalos sin picante tapamos y volvemos a moler una vez que terminamos de moler regresamos a la lumbre ya que tenemos todo bien molido vamos a ver de regreso a nuestra olla todo nuestro frijol molido ya que tenemos aquí nuestros frijolitos vamos a agregar una ramita de epazote que previamente lavamos y desinfectamos agregaremos también dos pizcas de pimienta negra molida dos pizcas de sal la sal y la pimienta son bien al gusto y con el epazote sal y pimienta una vez agregados lo dejamos aquí a fuego medio hasta que se reduzca un poco nos pasaremos a la hornilla de atrás y mientras tanto vamos a freír nuestras tortillitas son solamente unos segundos por lado recordemos siempre escurrirlas para deshacernos del exceso de grasa y le estamos echando al mismo tiempo un ojito a nuestro frijol listas nuestras tortillas y vamos a checar nuestro frijolito vamos a probar el sazón cuidado que está súper caliente le falta sal ahora es cuando podemos rectificar la sal siempre que agregamos sal movemos dejamos que hierva unos minutos volvemos a probar y entonces si falta volvemos a agregar sal no la vayan a agregar toda de golpe porque a veces no se ha distribuido enteramente en el guisado o en la sopa y nos llegamos a pasar de sal probamos nuevamente ya está perfecto de sal apagamos la llama así es como lo queremos que quede como un atole y como les dije bien tan sencillo como eso ya estamos listos para armar nuestras enfrijoladas vamos a preparar las enfrijoladas las metemos en el frijol las traemos al plato ponemos el relleno en media tortilla y la enrollamos listo así un ataquito vamos con la que sigue su relleno y la enrollamos ya que las tenemos así les ponemos encima su caldito de frijol su quesito panela yo estoy usando panela rallado puedes ocupar queso ranchero queso cotija el queso blanco que tú prefieras la enrollamos en la bollita finamente picada o así en julianita y claro no puede faltar la cremita es igual al gusto listísimas nuestras enfrijoladas vean qué rico espero que disfruten muchísimo de la receta y que la preparen en casa si no se han suscrito al canal los invito suscríbanse y marquen la campanita así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales mil gracias por estar aquí y hasta la próxima conmigo y y y y y y y Gracias por ver el video.